...presentado distintos lugares en escenarios de sus inicios. Hasta hoy, de esta oportunidad, nos mostrarán una proyección, una vendimia basada en los mingacos, ayuda mutua entre amigos para realizar una faena, rescatar nuestros campos chilenos. Fue así como nacieron los bailes y ayudaron a morir en la uva para producir los monstruos que hasta hoy se preparan artesanalmente. Veremos en esta proyección la mazamorra, la golpeadita, presentar esta oportunidad por el grupo Reíces Talquina. El aplauso para ellos y que lo resulte todo muy bien. Ya me voy para el cacerío, el busca el compadre de Juanjo, para que pique a los chiquillos a ayudar en el mingaco. Que se vengan a caballo, con sus chicas jalopeando, la chupilca y el asado, él de nuevo lo está esperando, y lo voy uno. Y ya me voy un... Y ya me voy un... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.